Tenemos que ganar almas. Ahora, pastor, yo estudio la Biblia. Te felicito, es fundamental. Tengo comunión con los hermanos, pertenece a un grupo areño. Todo muy bien, seguí así. Me congrego, perfecto. Alabo a Dios, muy bien. Sirvo, bien. Pero esa no es la meta final de la iglesia. Esas son herramientas, peldaños para llevarnos a la meta final. Me preparo, estudio la Biblia para ganar almas. Tengo comunión uno con otro para ganar almas. Me congrego para activar mi fe, renovar mi fe, ser parto en la iglesia local y ganar almas. Alabo a Dios, sirvo a Dios, porque mi meta es ganar almas. Estamos en este mundo para ser discípulos y buscar y salvar a los que estaban perdidos. Hasta este punto, me parece que demasiado claro tienes que quedarte de que este es el llamado fundamental que Dios te da. Puede haber dos tipos de personas. Uno que diga, pastor, sé que tengo que hacerlo y no lo estoy haciendo como debiera. Y va a darle un golpe de timón. Amén. Otro dirá, pastor, ni sabía, ni me interesa, ni tengo una cara para ello. Bueno, revisa si estás en Cristo. Analiza tu corazón.